La verdad, y hablando aquí ya como amigos en la sala de la casa, es mi opinión, esto no es tanto jurídico. Acá lo que puede ocurrir es que eventualmente yo siento que el padre no sé hasta qué punto va a estar convencido de que la acción judicial es la correcta para encauzar a su hijo. O sea, estando en prisión preventiva puede que el señor Hernán Calderón Padre comience un poquito a recular respecto a su decisión, porque lógicamente tener un hijo privado de libertad es tremendamente complejo. Y esto viene de la mano con un cierto historial, que siempre el señor Hernán también ha justificado, igual que la madre, toda la actitud del niño, entonces lo más probable es que comience a haber por ahí un actitud, que de hecho se manifestó en que ellos los vieron apelar, los vieron a Reyniero apelar, a hacerse parte de la apelación, ninguna parte. Entonces la verdad es que ellos estaban bastante cómodos con esto de la reclusión en el centro psiquiátrico privado. Así que, ¿qué es lo que puede pasar en el futuro y que no nos sorprenda? Que el padre aparezca diciendo que efectivamente le consta que el hijo no tenía la intención de matarlo, que los hechos ejecutados por él no fueron de tal manera, que eventualmente las amenazas no fueron proferidas de tal manera, que el Ministerio Público eventualmente se está arrancando con los tarros. Entonces lo más probable es que la familia le comience también a quitar el piso al Ministerio Público en ciertos delitos. ¿Y qué va a terminar esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te va a terminar? Que le complicas el escenario de prueba al Ministerio Público. ¿Y en qué sentido? Que cuando vaya a necesitar un testigo que declarar de qué fue lo que pasó, el testigo decir, no, no me hizo nada, fue perfecto, él nunca me quiso atacar o la verdad me atacó pero fue sin querer, se cayó arriba con un cuchillo, no sé. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar con esto? Bajar las penalidades, cosa que sí o sí va a haber una condena, va a existir una condena de lo más probable, pero que sea privativa de libertad, que la vaya a cumplir todas las rejas, eso lo veo muy lejos, exactamente, una pena remitida, que sea cumplir lo más probable con una firma mensual. ¿Cómo lo hacen toda la gente? Que eso no tiene nada de especialidad, no hay ningún privilegio. Pero, Claudio... Todas las personas que son primerizas tienen ese beneficio. Pero independiente de que, a ver, que también es entendible si el día de mañana vemos a Hernán Calderón Padre un poco retroceder respecto de todo lo que hemos visto, también uno como mamá, como papá, uno también lo entendería porque nadie quiere que su hijo esté preso. Pero lo que hemos aprendido también acá, que esto es independiente finalmente de lo que decida el padre, porque finalmente aquí hay un delito, entonces la Fiscalía tiene la obligación de seguir adelante con este proceso. Sí, lo que pasa es que el Ministerio Público igual tiene estándares probatorios. Sí, o sea, estándares probatorios, no es el estándar del Ministerio Público, sino que hay tribunales, de la justicia general. El tribunal, digamos. Lo que pasa acá, y te lo pongo en un ejemplo súper simple, violencia intrafamiliar, cuando la mujer, el tontorrón va y le promete el amor, el cielo y la tierra, por favor, que se desista la querella, que no siga adelante. La mujer va y le dice que el Ministerio Público no va a seguir. Y el Ministerio Público tiene que seguir por mandato legal. Llegan a juicio, y la única prueba que tiene es la declaración de la víctima. Y la víctima se siente y le dicen, no, fiscal, si usted ya le dije que no voy a declarar nada contra mi marido, porque yo lo amo, lo quiero la hora y el mejor marido de la vida. ¿Qué hace el Ministerio Público? Ya no puede hacer más. Entonces lo que pasa es que el Ministerio Público cumple con su cometido legal de llevar adelante y ejercer la acción penal pública, pero si te quedas sin prueba, ¿qué vas a hacer? Ya a lo imposible nadie está obligado. Pero perdón, perdón, no sé si me quedé bajo el carro, pero aquí hay mucho más que el testimonio del padre contra Hernán Calderón, hijo. Está el de la polola de Hernán Calderón, padre. Está el de la asesora. La asesora del hogar. Están las propias lesiones, el parte médico, la contratación de lesiones, los carabineros que fue. O sea, es mucho más que el testimonio de un padre que fue atacado. Y hasta donde yo sé, el padre quiere seguir hasta las últimas consecuencias. Efectivamente, eso es lo que se ha dicho hasta ahora en Caliente. La pregunta, y por eso les digo, más adelante, en un mes más, cuando ya Hernán, hijo, lleve un mes privado de libertad, dos meses privado de libertad o tal vez más, porque se pueden renovar los plazos de investigación, ¿cuál va a ser la actitud del padre? Lo más probable es que el querellante se le puede transformar en un falso defensor y a través de ciertas acciones el querellante coadyuvar al defensor para los efectos de lograr la libertad del imputado. Mira, vamos a estar atentos a esta situación. Ahora, en la primera audiencia de formalización de Hernán Calderón Argandoña, no habló. ¿Él podría haberlo hecho en esta última instancia? Se preguntó en la audiencia del día de hoy. ¿Él podría haber utilizado esa instancia y haber declarado algo? Lógicamente, si lo que pasa es que el imputado tiene el derecho de guardar silencio, ese es su derecho constitucional. Ante la detención, él si quiere puede contar o puede expresar y decir todo lo que él piensa respecto de la orden, y de lo que siente y de lo que conoce, o bien puede guardar silencio. En el evento de que renuncie al derecho a guardar silencio, denota un imputado que está comprometido con la colaboración con la justicia. Denota una actitud positiva hacia la justicia. Por eso es que para la magistrada es tan importante saber, a ver, ¿cuál es la actitud que ha tenido este cabrón frente a este adulto frente a este caso? ¿Quiso declarar? ¿No quiso declarar? Porque si él, obviamente, rechaza su derecho a guardar silencio, que es un derecho constitucional, quiere decir que está más que dispuesto a cooperar con el escalecimiento de los hechos de la presente causa. Y por eso que el defensor le dice no, 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 no. ¿Por qué? Porque todos los abogados defensores lo primero que hacen es decirle al imputado guarde silencio, guarde silencio. No diga nada porque no sabemos que puede salir de acá y mejor no diga nada porque esto puede ser usado en su contra. Después más adelante. Así que, y lo más probable es que ese fue el consejo técnico que tuvo. Es lo más probable que haya tenido ese consejo por parte de su defensa. En ese entendido, es por eso que el abogado dice, cuando a Vargas Cociña le dicen oye, y cooperó, declaró, no declaró y como que, sí, mira, la verdad es que no, no, no ha declarado, pero puede declarar en cualquier momento y se comienza a acomodar vuelta en el tema de ver si le convenía o no efectivamente que Hernán Calderón hijo declare en el proceso. Pero es importante para el magistrado porque eso denota una actitud colaborativa con la justicia y obviamente habla de un imputado que tiene intenciones de que esto se esclarezca. Claro, pero él no solamente conoce sus derechos, sino que también lo que le conviene, además de que es un muchacho, un adulto, en verdad, tiene 23 años. Es un hombre. Es un hombre, es un adulto. Es un hombre que finalmente ha crecido escuchando también sobre derechos, sobre juicio, sobre... Pero si está en quinto año. Está en quinto año. Tiene conocimiento absoluto. Absoluto. ¿Sabes lo que audio querido o lo que se nos quedó un poquito en el tintero con toda la salida y entrada de Hernán Calderón? ¿Qué pasó? Lo de la querella de la costa de la Norte. Los hechos ocurridos al comienzo de año. Ahí el Consejo de Ofensa del Estado actuó contra este grupo encabezado, liderado por Hernán Calderón de Arcandoñá. ¿Esa investigación, ese hecho, le puede jugar en contra en toda esta otra materia? Mira, absolutamente. Y ese hecho, ¿sabes qué? De verdad, relevancia jurídica tal vez no tiene tanta desde el punto de vista de la penalidad asociada. Pero sí te denoto un hecho. Habían videos de cómo Carabineros actuó ese día en la comuna de Vitacura y la actitud que tuvo esta gente para enfrentar a Carabineros es verdaderamente bestial. Desde insultos, garabatos, le tiraron los autos encima de los Carabineros. O sea, y al señor Calderón, justamente por eso que el Consejo de Defensa se hace parte de esto. Porque yo también, se le estaba eventualmente, no sé si se materializó o no en la acción, imputando un atentado de obra contra Carabineros. Pero desde que hubo de todo el Contra Carabineros en ese momento lo hubo. ¿Con maltrato de obra? Claro, porque le tiraron un auto encima a los Carabineros y de hecho algunos comenzaron a empujar. No sé si directamente el señor Calderón. Pero a él se le imputa toda esta organización que hubo y esta fórmula. La verdad es que era, o sea, como se ve en las imágenes parece un grupo de patos malos que está intentando y que ojo, se toma una bencinera que es privada, que es de un particular, que toda la gente la puede usar y ellos se la toman para correr por las autopistas de forma descarada, sin ningún tipo de medida de algún tipo de accidente que pueden causar. Pueden matar a una familia, pueden matar a cualquier persona y ellos lo miran como un juego porque son niñitos ricos que tienen autos que valen 30, 40 millones de pesos. La acusación ahí es directamente contra él por haber convocado a través de Speed Demons su agrupación a estas carreras, a esta exhibición y carreras en un sector. Y luego, como sabían que Carabineros iba a llegar, trasladarse hasta la Costanera Norte y bloquearla. Eso fue el hecho, la gota que rebasó el vaso, el bloquear la Costanera Norte. Hoy día, en un día en que hemos visto bloqueos de carretera y cortes de rutas en distintas partes del país. O sea, aquí se hace parte del Consejo de Defensa del Estado respecto del bloqueo en la Costanera Norte liderado por Hernán Calderón. Sí, mira, la verdad es que, para serles muy sinceros, y esto no es de abogado, esto es de Claudio Rojas, encuentro que lo que está pasando con la justicia es una demostración tan vivida de lo que debería haber sido la enseñanza en casa. Si te hubiesen enseñado el respeto a la norma, al deber, al cumplir, que no solamente existen derechos, sino que también existen obligaciones correlativas a estos derechos, te hubieses ahorrado tantos problemas, cabrón, este tontorrón, de verdad, porque él ha vivido toda su vida de la misma forma que ha visto a su madre, no sé, que todos dicen, no, es que hago lo que quiero, que yo digo lo que quiero, que yo soy así, que entiéndanme, y la verdad que eso lo único que te va a llevar es que el sistema te va a dar, te va a dar, te va a dar, y este cabro ya a los 23 años que realmente, por favor, la gente en su casa tome conciencia de lo que es, no poner un poquito de orden dentro de lo que es la estructura familiar, dentro de lo que es entender una estructura normativa, dentro de lo que es vivir en sociedad, porque si no, si tú vives de esta manera, todos pensaban que esto era lo más choro, lo más entretenido, la vida, este cabro hace lo que quiere, mira las pistolas, mira las mujeres, mira los autos, agarra a todo el mundo, agarra a todo el mundo, ojalá, por favor, chicos, que ustedes lo vean como un ejemplo, que lo vean como algo interesante, analícenlo, véanlo como hasta ahora, véanlo como tú quieres esconderse una clínica psiquiátrica detrás de tantas personas para poder intentar evitar la prisión, véanlo hoy en día como llega a prisión preventiva, como cualquier imputado, y hoy en día todo el mundo le dice, bueno, no eres tan chorito, entonces por eso les digo, señores, entiendan las obligaciones que conlleva vivir en sociedad, y por favor, no tomen estas malas imágenes, estos malos ídolos que a veces pueden algunos chicos te entender, así que por favor, yo me quedo con esa reflexión, pero esa es mi reflexión como Claudito, nada más, no tiene nada que ver como abogado.